Hago dos palabras para que quede registrado. Bueno, estamos siendo partícipes de un seminario online. El seminario se enfoca en liderazgo en la alta dirección. Estamos en un aula compartiendo esta experiencia con el seminario de dirección general, las prácticas profesionales supervisadas y el IMEL, Instituto de Management, Estrategia y Liderazgo de Lomas. Y hoy tenemos el gusto de tener tres destacados directivos. El primero de ellos es Javier Casarrúa, que en este momento está comenzando su presentación. Así que, adelante Javier. Bueno, les estaba contando un poco de mi trayectoria y, bueno, les decía, la parte técnica mía fue siempre enfocada en bancos y entidades financieras. Desarrollé la práctica en la firma y crecimos significativamente en clientes, en gente. Bueno, un poco, mi responsabilidad era desarrollar esa área, ¿no? Para darles una idea, yo cuando entré a la firma a Jartenec López, a Cooper S. Leibrand, éramos 70 personas. ¿Escuchan? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, se cortó la comunicación. Ahí esperamos. Hola Javier. Se cortó, se cortó tu comunicación, parece. Hola. Sí, tratate de volver a unir porque no, no te, se quedaste frisado. Fíjate, a ver yo, si querés me quedo acá. Gracias. Gracias. Gracias.